Beneficios del estudio tarifario de la EPS CEMAPACH S.A. Se rehabilitará la planta de tratamiento de agua potable PETAP por tachuelo, así como las redes de agua para mejor abastecimiento. Se renovarán e instalarán más de 25.000 medidores para garantizar el pago justo del servicio. Se elaborará un plan de gestión de riesgos de desastres y así asegurar la continuidad del servicio ante la presencia de cualquier fenómeno natural. Se ampliarán las redes de desagüe y se mejorarán las plantas de tratamiento de aguas residuales PETAR. Se prevé una inversión de 2 millones de soles para la conservación de las fuentes de agua. SUNAS, el regulador del agua potable.